Talleres de pintura, escultura, grabado, dibujo, cartonería, máscaras, alimentos saludables, entre otros, concluyeron con éxito en la Delegación Regional Norte, en la que 15 escuelas estuvieron participando como escuelas de verano. Carlos Uriel, alumno de la Primaria Matamoros, comentó que pintar y hacer máscaras fueron sus dos actividades favoritas durante el taller. Por su parte, el profesor Mauro Camarena Casimiro, quien apoyó este taller en la Primaria Mariano Matamoros, comentó al respecto. Los niños se divierten, aprenden jugando y sobre todo los vemos más relajados con muchas ganas de estar, desde jugar con las palabras, aprender matemáticas de manera lúdica y expresarse con el arte, usando materiales diversos. Con este programa se beneficiaron a más de 700 alumnos de los municipios de Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, San Felipe y San Diego. El objetivo del programa Escuela de Verano es fomentar la cultura de la paz y la convivencia pacífica a través del desarrollo integral de las competencias de niñas y niños, mediante actividades recreativas, deportivas, artísticas, culturales y científicas en las instalaciones de las escuelas públicas de educación primaria y secundaria. Finalmente, Carlos Daniel, alumno de la telesecundaria 570, quien realizó una máscara que representa a un dios de la cultura mexicana, comentó que el taller le resultó muy interesante y divertido. Mucho mejor que quedarse en casa, encerrado, viendo televisión. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia. Con imágenes de Néstor Romero, informó Regina Luna.